¿Qué es el Taller de Sensibilización en Discapacidad Visual? ¿Qué es el Taller de Sensibilización en Discapacidad Visual? ¿Qué es el Taller de Sensibilización en Discapacidad Visual? Posteriormente, los asistentes recibieron una charla enfocada en cómo pensar en una universidad incluyente. Ha habido muchos estereotipos para la discapacidad, el no vidente, el prapréjico, muchos términos, que la sociedad encaja. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos al mismo nivel de la persona? Y como dijeron Cristian, Marisabel, Pedro, entonces vemos que desaparece el serotipo y al mismo tiempo desaparece el término de discapacidad. Y surge algo tan natural, el comunicarse y relacionarse con seres humanos comunes y corrientes. El grupo de profesionales a cargo del taller ofreció algunas recomendaciones para considerarlas cuando estemos junto a personas invidentes. Ofrezca su brazo en señal de apoyo. Guíelo para que sienta seguridad en sus palabras. Permítale sentir con su mano el espaldar de la silla para que pueda sentarse. Hable con toda naturalidad empleando los verbos ver y mirar durante cualquier conversación. Cuando un objeto se ha caído al suelo, oriéntelo en el espacio. Dele ubicaciones como, está a tu izquierda o está al frente. Para firmar un documento, tome su mano y aproxímelo al lugar correcto. Siempre ofrézcale su ayuda, no dude en hacerlo. Esta iniciativa permite a la Universidad Andina caminar hacia una sociedad más inclusiva. Gracias. 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 Gracias.